México reacciona a la decisión del gobierno estadounidense de Donald Trump de imponer aranceles a México, Canadá y la Unión Europea. A través de un comunicado dijo que lamentaba esta decisión, pero que impondrá medidas equivalentes. Cruzcaya Liz nos acompaña desde México con los detalles. Cruzcaya, muy buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, María Alejandra, te saludo con gusto. Pues sí, ha emitido un comunicado el gobierno mexicano en donde dice que lamenta profundamente y reprueba la decisión de Estados Unidos de imponer estos aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México a partir del primero de junio bajo el criterio de seguridad nacional. En el comunicado indican que México ha reiterado ya en varias ocasiones que este tipo de medidas bajo el criterio de seguridad nacional no son adecuadas ni justificadas, dice el gobierno mexicano. También añade en este comunicado, María Alejandra, que el acero y el aluminio son insumos que contribuyen a la competitividad de varios sectores estratégicos directamente integrados en América del Norte, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, entre otros. Dice el comunicado que estamos leyendo, María Alejandra, que México es el principal comprador de alminio y el segundo de acero de Estados Unidos. Dice que ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, México, como tú bien señalas, impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, dice, lámparas, piernas, paletas de puerco, empiezan a decir varias cosas, incluso añaden embutidos y preparaciones a las noticias, bueno, diversos rubros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación. Y también para concluir en este comunicado, María Alejandra dice que México, bueno, reitera su apertura, el diálogo constructivo con Estados Unidos, su apoyo al sistema comercial internacional y su rechazo a las medidas proteccionistas unilaterales. Recordar, María Alejandra, que esto también se da, esta medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos, se da en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo para la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. María Alejandra. Negociaciones que ya tienen tiempo haciéndose Krupskaya y que lamentablemente todavía entonces no ha habido un resultado positivo para cualquiera de los tres, para Canadá, para México, para Estados Unidos, al parecer no llegan a un acuerdo. Y lo cierto, Krupskaya, imagino que será el mismo caso en México, es que los mercados ya reaccionan también. Por lo menos en Estados Unidos el Dow Jones ya estaba entonces a la baja desde que abrió Wall Street y sobre todo desde que se conoció esta medida. Imaginamos que entonces tanto en México como en Canadá y la Unión Europea pasará lo mismo. Muchísimas gracias Krupskaya. Ya estamos viendo los números, por cierto, a la baja, como les estaba comentando el Dow Jones. Pero estaremos atentos, por supuesto, a las distintas reacciones que se den luego de esto y de qué manera afectan los mercados y sobre todo también en este caso a los mexicanos y a los estadounidenses. Unas relaciones, Krupskaya, que por lo visto están lejos de mejorar. No solamente por lo que se sabe del empeño del presidente Donald Trump y la promesa de campaña que hizo de construir el muro, sino también por las relaciones comerciales y lo que pudiera pasar con este tratado de libre comercio para América del Norte. Muchísimas gracias, Krupskaya, Liz, por acompañarnos esta mañana desde México. Un gusto tenerte con nosotros. Y por supuesto, la invitación es a que sigan con mucho más de CNN en Español.